Vamos a hacer un platillo hondureño, riquísimo y muy sencillo. Son tajadas de plátano con carne molida. Y simplemente vamos a utilizar los productos Mamalicha, porque ya con eso ya usted tiene más del 80% ganado por el sabor y la calidad de los productos. Lo vamos a hacer, lógicamente, utilizando las tajadas de plátano Mamalicha. Las que son saladitas, recuerde que tienen tres tipos. Tienen las dulces, las de chile con limón y también las saladitas. Es una delicia, botanas, tus hijos en la alberca, se van de picnic, llévala. Es súper, súper sencilla. También vamos a utilizar la salsita de tomate. Recuerde, esta es de nueva adición porque tenemos también la salsa sofrito, tenemos la con queso, la ranchera y en esta ocasión es una salsa de tomate que nos va a servir para hacer el recaudo para nuestra carne molida. ¿Qué vamos a necesitar? También carne molida, lógicamente. Unas papitas en cuadritos, yo ya la compré, de esas que vienen precocidas. Vamos a utilizar también el curtido Mamalicha, que es una delicia, una tradición en sabor. Un poquito de pico de gallo que yo ya tengo aquí, ya he hecho, que es tomate, un poquito de cebolla, cilantro, un poquito de chile, sal y pimienta y es todo lo que vamos a utilizar. Pero no nos olvidemos que también vamos a utilizar la salsa de ajo con perejil porque eso también le va a dar un sabor increíble. Vamos a comenzar. Ya tengo aquí un sartén que previamente se estaba calentando y aquí tengo también un poquito de aceite de oliva. Entonces vamos a poner nuestro aceite de oliva. Voy a agarrar mi salsita Mamalicha. Esta es salsa de ajo con perejil. Lo bueno y se lo he dicho siempre de la salsa con ajo de mis amigos de Mamalicha es que no se quema. Cuando usted lo hace, utiliza ajo partido. El ajo a temperaturas altas tiende a quemarse. Esta salsa de ajo no y le da un sabor espectacular. Y ahora simplemente vamos a tomar nuestra carne. Vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta y la vamos a cocinar. Ya que tenemos la carne cocida, no la queremos completamente cocida. Queremos como a la mitad. Fíjese como queda jugosita. Ya está del color café que queremos. Ahora simplemente vamos a agregar nuestro pico de gallo. Esto es al gusto. Aquí ya no hay medidas. Yo voy a poner media bolsita de nuestro pico de gallo. Las papas. Estas papas ya vienen precocidas. Usted simplemente puede hacerlas antes o como yo comprarlas precocidas y simplemente se las vamos a agregar. Y ahora voy a agregar un poquito de nuestra salsita Mamalicha. No lo voy a poner toda, lo voy a poner como la mitad. Salsa de tomate. Bueno, casi tres cuartos. Este tipo de recetas es muy al gusto. Usted le tiene que dar su sazón. Recuerda que ya aquí le puse la salsa de ajo con perejil. Eso le da un gran sabor. Sal, pimienta. Vamos a dejar que esto se cocine y se reduzca. Después corregimos nuestro sabor a sal. Y estamos listos para servirlo. Y así de sencillo. Lo único que tenemos ahora es que servir nuestro plato. Simplemente vamos a tomar nuestras tajadas Mamalicha. Vamos a abrirlas. Y de esta manera. Vamos a hacer una pequeña camita. De otras tajadas. Wow, el olor. No puedo aguantar. Deliciosas. Ahora vamos a tomar nuestra carne molida. Y lo vamos a poner encima. Ya que sea así. Eso es todo. Y yo lo voy a adornar con un poquito de curtido. Ya nada más. El olor delicioso. Y así es como tenemos nuestras tajadas con carne molida estilo Mamalicha.